¿Qué tal? Yo soy Adan Isais y ahorita este es el primer episodio de una nueva serie que estoy haciendo que le llamo Lo que nadie te dice de ciertas operaciones Más que nada la idea es platicar un poquito lo que son estas operaciones, algunos de los comandos que están escondidos Que a veces cuando tú le picas pareciera que no hace nada, pero que sí afectan en ciertas situaciones Entonces platicar un poquito de cómo se deben de utilizar estos comandos En qué momento sí se debe de activar o desactivar alguna opción y demás Entonces esta es la primera serie que estoy empezando, voy a estar haciendo videos diarios La serie del día de mañana por ejemplo, le titulo ¿Por qué fallan? Y de hecho va a ser la continuación de esta parte de los nervios, de por qué a veces fallan los nervios Ahorita lo que nadie te dice y ya mañana el por qué falla Entonces bueno, si no te quieres perder estos videos, pues como siempre y como todo youtuber Pues suscríbete, dale like, comparte y pues lo importante al menos en youtube Es que active lo que es la campanita de las notificaciones para que no te vayas perdiendo lo demás que voy a ir subiendo Entonces bueno, vamos yéndolo Entonces bueno, aquí en lo que es en mi pantalla Pues tengo lo que es esta figurita Que ya la tengo aquí pues previamente hecha pues para hablar un poquito de los nervios Entonces los nervios típicamente se hacen trabajando pues en alguno de los croquis Lo que es, bueno en algún plano perdón, lo que es algún croquis Y en este croquis puedes hacer algunas cuantas líneas Ahora, algo importante en el tema de los nervios es que tú lo único que tienes que decir es O bueno, lo único que tienes que hacer en el croquis es poner la línea Que va a darle lo que es la dirección La orientación y pues más que nada la orientación Pues de hecho es lo único que necesita la orientación para el nervio O sea la orientación y como la posición O sea si va a estar más pegado hacia una esquina, más pegado hacia el otro Si va a ser horizontal, si va a ser vertical Porque de ahí en más el nervio siempre se va a hacer hasta donde topa a los costados Y hasta donde topa hacia abajo con la pieza Entonces por ejemplo, ahorita lo voy a decir aquí Que este me lo ponga acá con lo que es el origen Que esta sea vertical Y algo que también se puede hacer Que luego a veces nadie te lo menciona Es que también se pueden hacer nervios Por ejemplo, con figuras como círculos Aquí voy a hacer este circulito con un diámetro de 30 Y vamos a ponerle una distancia de acá para acá Con un diámetro de 60 Entonces bueno, es algo más o menos que a veces se pide O es algo común que también de repente se tiene que hacer Entonces tú puedes hacer el nervio No solo de lo que son líneas Sino que también puedes hacer nervios con otras figuras Con círculos, con un triángulo, con cualquier otra forma Entonces como mencionaba, el nervio se hace hasta donde tope Hacia los costados y hasta donde tope hacia abajo Y luego aquí voy a hacer otra cosa importante Voy a poner lo que es un arco Pero este arco lo voy a dejar abierto Para que veamos el resultado Lo voy a dejar así abierto De hecho ni lo voy a poner medida ni nada Que se quede ahí completamente abierto Entonces ahora sí lo voy a decir aquí en operaciones Que me haga lo que es el nervio Si se fijan el nervio Desde que activo la operación Ya me está reconociendo lo que son todos estos perfiles Ya nomás tengo que darle lo que es el espesor Que bueno aquí vienen las opciones Bueno el espesor le voy a dar de 5 milímetros Entonces cuál va a ser el espesor Si el espesor va a quedar por dentro, por fuera Perdón, por dentro, centrado o por fuera Que bueno en el caso de las líneas Pues de un lado centrado del otro En el caso del círculo pues si se nota más Que es por dentro o por fuera Para este, para este pues queda al revés Pero bueno, aquí lo voy a ir dejando por el centro Algo que también le podemos cambiar Es la dirección de extrusión Que de momento lo voy a dejar Como viene por default De hecho Solidworks hace un muy buen trabajo Detectando hacia qué sentido se tiene que hacer el nervio Y en todo caso Le podríamos decir invertir lado del material Porque a veces esta flechita Que debería estar apuntando hacia abajo Hacia la pieza A veces queda apuntando hacia arriba Entonces dándole clic a la flechita O picándole invertir lado del material Pues controlamos el sentido en el que se hace el nervio Y bueno, aquí ya no me lo voy a dar a aceptar Para que se vea el resultado Entonces lo que mencionaba es que Este nervio se extiende hasta donde topa la línea Y hacia el otro lado hasta donde topa Que vino a topar con lo que fue este cilindro También algo que está pasando Es que si se fijan este Que yo dejé un arco abierto A la hora de hacer el nervio Esto se cierra y se hace un círculo Y bueno, ya chis, ¿por qué pasa esto? Bueno, aquí va En la operación de nervio Tenemos lo que es esto de tipo lineal o natural El tipo natural lo que va a hacer es que Como esto lo extiende hasta donde topa Pues en el caso de las líneas Pues hace exactamente una línea Pero en el caso de los arcos El tipo natural lo que va a hacer es que Va a hacer la continuación de este arco Como un arco Entonces por eso se cierra el círculo Porque va siguiendo la forma del círculo Pero el tipo lineal Aquí lo que me gustaría que se viera Es que si yo le cambio a tipo lineal Aquí lo que va a pasar es que ahora En vez de cerrarse el círculo Aquí más bien traza como líneas tangentes Con los arcos Y pues ya se viene a hacer lo que es el nervio Entonces más o menos esto es lo que va pasando Con los nervios Voy a evitarlo Otra de las cosas que podemos hacer con el nervio Es agregar un ángulo de salida Que de hecho estos nervios Típicamente se utilizan mucho En lo que son moldes Y en los moldes Pues si es importante Que dejemos un ángulo de salida Por lo general en el molde El ángulo de salida Debe de ser hacia afuera O sea que Viéndolo así desde arriba Pues haga el ángulo Con este sentido Para que se pueda desmoldear fácilmente Y Si lo pusiera hacia adentro Pues bueno A lo mejor ni siquiera topa De hecho ahí ya Ya me está marcando un error Porque por el ángulo de 5 grados Está muy exagerado Y esto Al hacerse el ángulo cerrado Ahí para que se vea Al hacerse este ángulo Como cerrado Tiende A no topar Con el fondo Entonces si No topa con el fondo Porque esto se recorta antes Por el ángulo más cerrado Por eso marcaba el error Pero bueno Ya poniéndolo Un ángulo un poco más abierto Pues ya queda Que esto Pues obviamente Esto no nos sirve para un molde Porque esto no se va a poder sacar del molde De hecho Como menciono Esto del ángulo de salida Típicamente aplica mucho Para lo que son Moldes Bueno aquí Que se quede hacia afuera Y le voy a poner un ángulo Pues de 3 grados nomás Entonces bueno Ahorita ya que tengo esto Lo que voy a hacer A continuación es que Voy a cambiar Lo que es el plano de ubicación Del nervio Porque el nervio Como se hace Hacia los lados Hasta donde topa Y hacia abajo Hasta donde topa Yo no puedo decirle aquí Que el nervio Se haga hasta una cierta profundidad Si quisiera controlar La profundidad Esto se hace controlando A que altura Está el nervio Ahorita por ejemplo Tengo lo que es este plano Que es el que me controla Pues la altura del nervio Por ejemplo aquí Si este plano Yo lo voy cambiando No se le voy a poner Una altura de 70 Pues aquí vemos Que el nervio Pues ya va cambiando Lo que es su altura Si esta medida La voy subiendo Bueno le voy a poner aquí 80 Pues igual esto se va Se va actualizando Y bueno también puedo hacer Esta manipulación En tiempo real Si activo lo del instant 3D Ahora si de repente Esto se pasa Más allá De la figura Como verán Marca un error Y eso lo vamos a explicar En el episodio de mañana Entonces para que no No se lo pierdan Pero bueno Ahorita Importante Pues que estamos controlando Lo que es La altura del nervio Con el plano En el que se ubica De nuevo Esto es muy importante Porque el nervio Como tal Como se extiende Hasta donde topa Y se hace hasta donde topa Necesita tener un tope Entonces bueno Ya lo demás De los errores Y todo eso Pues ya lo explico mañana En el segmento De por qué falla Entonces bueno De momento Pues hasta aquí Dejaría lo que es este video Pues algo rápido Más que nada Para ver pues Cómo Cómo se van comportando Lo que son estas operaciones En algunos determinados casos Espero que hayan Aprendido algo nuevo Y pues También Los invito a que Pues se escuchan Sugerencias Si de repente Hay algún comando Con el que batallan O alguna opción Que han visto allí Que por más que le pican No saben Pues qué hace Pues déjenme su comentario Para pues que La próxima serie Que pues sería El próximo lunes Pues estar haciendo ahora Videos pues de cosas Que a ustedes les vaya pasando Y que ya no estén ahí Pues quebrándose la cabeza Tratando de averiguar Pues cómo Cómo está quedando todo esto Entonces bueno Nos estamos viendo El día de mañana Con la sección de Por qué falla Pues espero que hayan aprendido Y cualquier cosa Pues déjenme sus comentarios Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!